¡Suscríbete al canal! Y bueno, dice aquí que te pueden salir, por ejemplo, el Max, Water Breeze, el Blitz, esta que es la niña, el perro, este, el Sparky, el Grand Glamheart y una que es figura misteriosa. Así que bueno, vamos a estarlos abriendo y vamos a ver exactamente cuáles nos salen. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 y pueden salir 8 figuras, así que bueno, vamos a ver si corro con suerte y me salen todos diferentes o si me salen repetidos, que esperemos que no. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Y abrimos la primera figura. Y la primera figura es una misteriosa. ¡Padrísimo! Ok, esta es una figura misteriosa. Vamos a abrirla. Viene en esta como Bubble Wrap. Y bueno, es así. Vean, está completamente blanco. Y esto, ¿cómo se es que se le quita? Dice Water Reveal. Ah, ok, eso tienes que poner agua. Y luego ya, metiéndola en agua, se supone que se sumerge en agua. Y bueno, aquí tenemos agua. Y vamos a meterlo aquí. Y se supone que al sumergirlo en agua, se le cae el color ese. ¡Vean eso! Voy a dejar para que puedan ver. Ok. Se lo sumerges en agua y luego ya le vas quitando esto. Me dio como asquito el agua blanca. Ok. Tengo una toallita. Vamos a ver. Hoy todavía tiene mucho como blanquito de eso. Ok. Luego lo limpiaré bien. Pero la figura misteriosa es ella. ¡Vean qué bonita! So, es una muñequita y está como... Está como aventando bolas de nieve. Pero es so cute. Está bonita. Ok. So, esa es la primer figurita que nos salió. Fue una misteriosa. Entonces, qué padrísimo. Vamos con la siguiente. Y... Tienen dos cosas. So, es esto. Que es como una cubita. Y es el perrito. ¡Vean qué bonito! So, es el perrito. Nos salió el perrito San Bernardo. Vean eso. Y viene con esta cosa para que ande en la nieve. That is so cute. ¡Está precioso! Ok. Vamos con... ¿Qué más? Con la salió otro animalito. Y este... ¿Quién es siendo el reno? Sí. Ese está muy bonito. Y viene el... Como el platito para que... También para que se sumergen entre la nieve. Y trae como una bolita y un agujerito. Y así se pone. Para que no se caiga. ¡Vean qué bonito está este! Este está precioso con sus antenitas. Bueno. Sus... Ah, no sé cómo se llaman en español. Cuernito sea. Dije antenitas. Antenitas lo que no es. Pero está bien bonito. Ok. So, esto será... Vamos a ponerlo por acá. Porque eso ya lo vimos. Vamos con otro. Ay, está bonito también. Ok. Solo salió otro diferente. Vamos muy bien. No nos ha salido ningún repetido. Solo salió este. Que viene siendo... ¿Cómo se llama este? Lian Luputo. Nos salió Baby Blitz. Y nos salió Nice. Solo salieron esos ahorita. Ah, no. Este es Max. No es este. Este es Max. Porque tiene el verde acá. Pero vean qué bonito. Ok. Y ahora vamos con... Otro más. Ay, no salió un repetido. Ok. Solo salió un repetido. Que viene siendo este. El... El venadito. Es ok. No pasa nada. No salió un venadito repetido. Ahí está. Vamos con... Otro. Y nos salió otro repetido. Sí. Nos salió otro repetido. Que viene siendo este. Pero está bien. Están bonitos. No pasa nada. Vamos a ver. Con el otro. Sí. Nos salió la niña. Ok. Qué padre. Yay. Ella y yo la quería. Y quería el niño. Pero no me ha salido el otro niño. Quiero el otro niño. Vean. Y ella también viene con esta. Vean. Tiene como agarrita con su fardita. Y vean. Esta está preciosa. Solo salieron dos niñas. Nos salió la niña esta. Y nos salió la niña esta. Y vamos con el último. Esperemos que nos salga. El niño. Quiero el niño. El niño. No. Este no. Quiero este. Bueno. Podría ser este. No sé. Pero quiero este. Sí. Sí. Nos salió. Sí. Nos salió. Corrí con suerte. Ay. Qué padre. Qué padre. Me salieron los que salían. Yo me hubiera gustado que me saliera la otra mascota. Me faltó la mascota. El. El fox blanco. Pero. No pasa nada. Ya luego esperemos que lo otro. En otra ocasión me. Me salga. Sí. Sí. Quiero encontrar más de estos. Dos. Porque. Vean. Pero. Vean. 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 Sí me salieron los dos que quería. Quería los originales. El fan de show. Vean los dos. Y me salieron también ellos dos. Que es la morenita y el morenito. Entonces. Qué padre. Que sí me salieron. Y bueno. Pues ya me salió este repetido. Y me salió este repetido. Y pues sí. Y me salieron. Dos más. Que son. Dos animalitos. Entonces. Los que me faltaron. Me faltó solamente. De todos. El único que me faltó fue. Este. Que tiene los lentes amarillos. Y me faltó este. Que viene siendo el de. El fox. O me faltaron no solo dos. O no estuvo tan mal. Para haber encontrado. Todos esos. Creo que estuvo bien. Porque me encontré. Este. 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 Sí. Sobre todo la misteriosa. La figura misteriosa me salió. Y eso estuvo muy padre. Pero sí. Estos dos son los únicos. Que no me salieron. En todos los que. Me salieron el día de hoy. Creo que estuvo. Muy bien. Corré con muchísima suerte. Vean. Díganme saber cuál es su favorito. A mí me encantó este. Creo que está bien bonito. Esta figura. Y bueno. Me salieron dos. El perrito también está lindo. Vamos a poner este aquí atrás. Este aquí atrás. Porque esos son los repetidos. Y los ponemos todos así. Pero miren. Ella me encanta. Está bien bonita. La figura. Sorpresa. Está. O misteriosa. Está bien bonita. Pero. Creo que de todos. Todos. Es que ella también está bonita. Pues es que todos están bonitos. Pero él y él son los que más quería. Y pues qué padre que me salió la otra parejita. Y luego me salió el. Este. Y este. Solo me faltó él. Quiero él. Y quiero él. Quiero esos dos. Pero. Ese más. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber qué les parecieron. Déjenme saber cuál fue su figura favorita del día. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye. Bye.